¡Feliz octavo aniversario con Tori Prontieres! Y lo festeja toda Argentina Este sábado 20, 20 de mayo La celebración será lo grande en el mejor local ¡Mágico Dan! Porque tú lo pedías llegar Desde el corazón de Bolivia ¡Pocha Bamba! ¡Los hermanos Yucra! ¡Y esto no importa el fin, no es mejor el parque! ¡Maruyú! ¡Las buenas y las malas! ¡Más taquilleros por siempre! ¡Los hermanos Yucra! Y como si fuera poco Desde Juliaca, Perú El compositor número uno del folclor sueneño El que hará llorar a más de uno ¡Los hermanos Yucra! ¡Todi a Zapata! ¡Hola, pues hola! ¡Pura, pura, osa! ¡Ya! ¡Más taquilleros! Con todos sus éxitos y primicias Dos artistas de lujo En un solo escenario ¡Ay, ay, ay! Además, grupos invitados ¡No, no te lo puedes perder! ¡Ven a festejar con nosotros El octavo aniversario de ¡Condoli Producciones! ¡Habrá regalos y sorpresas! ¡Te esperamos a partir de las veintiún horas! ¡Este sábado veinte! ¡Veinte de mayo! ¡Y solo en el mejor local! ¡Mágico Dal! ¡Avenida Vibadavia! ¡Diez nueve veinticinco! ¡Lineers! ¡Lineers! ¡Te esperamos!